Hola en esta presentación, echaremos un vistazo a algunas preguntas de opción múltiple relacionadas con el proceso de cierre y los estados financieros. Primera pregunta, un balance clasificado. A no se utiliza a menudo agrupar los elementos en categorías de activos, pasivos y patrimonio. Se presenta la información de una manera que facilita el cálculo de la relación actual de incluye más cuentas que un balance no clasificado. Y E generalmente no se proporciona a usuarios externos, una vez más, un balance clasificado es que vamos a revisarlos y marcarlos o tacharlos a medida que avanzamos y ver si podemos reducir esto y no se usa a menudo. Entonces, un balance clasificado. Ahora el balance clasificado va a ser el que normalmente usaremos. Básicamente, va a desglosar el balance general en ese tipo normal de clases. Tenemos los activos corrientes y los activos a largo plazo, la propiedad, la planta y el equipo. Los pasivos corrientes y los pasivos a largo plazo, en lugar de simplemente tener todo en términos de activos, pasivos y capital subieron o subgrupos. En otras palabras, para un balance clasificado, entonces va a ser la norma. Así que voy a tachar eso, va a ser el elemento más utilizado para agrupar en categorías de activos, pasivos y patrimonio. Ahora que podría decir eso, eso es cierto, porque el balance general tiene esos activos, pasivos y patrimonio de esos grupos. Así que eso se ve un poco bien. Pero también hay algunos subgrupos. Así que voy a dejar eso por ahora. Se dice, presenta la información de una manera que facilita el cálculo de la relación actual, voy a seguir adelante y dejar eso por ahora. De luego dice que incluye más cuentas que un balance no clasificado. Y este es un poco complicado, en realidad, porque tiene más categorías de cuentas, pero no más cuentas. Así que este, este puede ser un poco complicado. Y tienes que estar en la terminología, porque vamos a tener el mismo número de recuentos, lo que significa que vamos a tener una sección de ácido que tendremos, tendremos efectivo, tendremos cuentas por cobrar, tendremos, ya sabes, propiedad, planta y equipo o no planta de propiedad que tendrá equipo, tendremos edificios y todo eso. Pero las subcategorías diferirán. Si fuera como un balance no clasificado, todos estarían listados en activos, todas las cuentas. Y si están clasificados, se enumerarían y agruparían en las categorías. Así que hay el mismo número de cuentas, solo que agrupadas en diferentes formatos. Así que este en realidad no lo es, voy a tacharlo. Y luego generalmente no se proporciona a usuarios externos, no es verdad. Porque principalmente cuando pensamos en los estados financieros, pensamos en usuarios externos. Y una vez más, el balance clasificado es el más utilizado. Tenga en cuenta que A aquí y E son realmente similares. Entonces, cuando trabajamos estas preguntas de opción múltiple, dice que no se usa a menudo. Y E dice que no se proporciona a usuarios externos. Eso es más o menos lo mismo. Porque proporcionamos estos estados financieros para los usuarios externos. Para eso los preparamos. Entonces, debido a que son la misma semana, si realmente no lo sabíamos, podemos tachar esos dos probablemente diciendo, oye, no pueden ser ambos, son más o menos lo mismo. Digamos que no debe ser ninguno de esos. Así que nos quedamos con B y C. Entonces, una vez más, la pregunta de un balance clasificado, A, A agrupa las partidas en categorías de activos, pasivos y patrimonio, que B, y C dice, presenta la información de una manera que facilita el cálculo de la relación actual. Ahora la relación actual se calcula como activos corrientes sobre pasivos corrientes. Y, entonces, tenemos que saber que ese es uno de nuestros tipos más comunes de proporciones. Y tenga en cuenta que eso está dividiendo esto en más grupos en activos y pasivos corrientes. Entonces, si no tuviéramos un balance clasificado, que ya hace ese desglose, sería más difícil para nosotros averiguar cuáles son los activos y pasivos corrientes. Así que veréis en realidad la respuesta correcta aquí. La razón B no es correcta, es porque aunque el balance clasificado no agrupa de acuerdo con los activos, el pasivo y el patrimonio pueden significar grupos. También tiene los subgrupos. Así que ese es más correcto porque dice que se refiere al hecho de que tiene los subgrupos. Así que la respuesta una vez más, un balance clasificado se presenta la información de una manera que facilita el cálculo de la relación actual. Siguiente pregunta. Ver cierre de ingresos netos y sorteo del propietario para el periodo al propietario, cuenta de capital, de cumplir con las regulaciones. Una vez más, el proceso de cierre es necesario para calcular el ingreso neto. El proceso de cierre no se usa realmente para calcular el ingreso neto porque recuerde donde estamos después de que ya hemos preparado el balance de prueba ajustado, hemos preparado los estados financieros. Hemos hecho un estado de resultados del balance, estado de resultados del patrimonio, cálculo del ingreso neto, el proceso después de eso es el proceso de cierre. Eliminar la reducción a cero de los ingresos netos haciendo que los ingresos netos ahora, sean cero, en esencia, cerrando las cuentas de ingresos y gastos para prepararse para el próximo periodo de tiempo. Así que no va a ser malo decir que todos cierren todas las cuentas permanentes. Ahora bien, podrías pensar que eso podría ser correcto, porque uno de los dos, se va a cerrar, no el permanente, sin embargo, sino las cuentas temporales. Así que esto es un poco al revés, no vamos a cerrar el permanente, vamos a cerrar el temporal y luego ver cómo se cierra el ingreso neto o el sorteo del propietario para el periodo a la cuenta de capital de los propietarios. Eso suena bastante bien. Voy a mantener eso por ahora. Y lo dice, cumplir con las regulaciones. Ahora, podrías decir, oye, ya sabes, esos son los principios de contabilidad generalmente aceptados para hacer esto. Y entonces, en cierto sentido, puede haber regulaciones que estemos cumpliendo, para preparar el proceso de cierre. Pero se podría ser más específico. Entonces, si miramos, cerramos los ingresos netos y los cajones del propietario para el periodo a la cuenta de capital de los propietarios, eso suena bastante específico. Y a menudo, si ves un tipo de respuestas más cortas, y luego una respuesta larga y detallada, parece muy específico para algo que quieres echar un vistazo a esa respuesta detallada, tal vez eso es tal vez hay una razón por la que está describiendo todo el proceso aquí. Y, entonces, esto es básicamente lo que está sucediendo, estamos cerrando lo que es el proceso de cierre, cierra las cuentas de ingresos netos, ingresos y gastos. Y luego cierra los cajones. Esas son todas las cuentas temporales para un propietario único, y las cierra a la cuenta de capital del propietario. Así que de, vamos a decir que esa no es la respuesta más definida se parece la mejor respuesta aquí. Una vez más, con eso es necesario el proceso de cierre para ver el cierre de los ingresos netos y el sorteo del propietario para ese periodo a la cuenta de capital de los propietarios. Siguiente pregunta. El paso final en el ciclo contable es contabilizar las transacciones sea el balance de prueba ajustado, ver estados financieros, de, el balance de prueba posterior al cierre, y e, preparar una hoja de trabajo. Una vez más, el paso final del ciclo contable es contabilizar transacciones, que generalmente ocurren durante el mes. Así que básicamente íbamos a registrar las transacciones y publicarlas en el libro mayor. Así que eso es algo así como lo primero de lo que es parte es hacia el principio. Así que voy a tachar eso del balance de prueba ajustado que se está acercando al final, recuerden, tenemos las entradas normales del diario, y luego tenemos las entradas de ajuste que van a hacer el balance de prueba no ajustado. Y luego ingresamos las entradas de ajuste para llegar al saldo de prueba ajustado. Pero aún no está allí, porque nuestro objetivo final es realmente hacer los estados financieros. Por lo tanto, el saldo de prueba ajustado se utilizará para crear estados financieros. Así que voy a tachar eso. Se dice estados financieros. Y acabo de decir que ese es básicamente nuestro objetivo final. Así que voy a mantener eso, pero voy a seguir revisándolos porque hay una especie de que podría no serlo. Y luego de dice el balance de prueba posterior al cierre. Ahora, el balance de prueba posterior al cierre dice cerrarlo. Y cuando hablamos del paso final del ciclo contable, podría tener algo que diga cerrar si es un nombre legítimo, así que voy a mantener ese. Y luego dos dice preparar una hoja de trabajo. La hoja de trabajo es parte del proceso, pero obviamente tenemos que completar la hoja de trabajo. Así que no diría que solo preparando una hoja de trabajo, va a ser en la prueba final, vamos a tener que completarla. Así que voy a tachar esa. Y nos quedamos con C y D. Entonces, una vez más, la pregunta es el paso final en el ciclo contable son los estados financieros, o el balance de prueba posterior al cierre. Ahora tenga en cuenta que cuando estamos viendo esto, estamos considerando el nombre de estas preguntas de opción múltiple lo que te gusta la sección en la que estamos es la sección de cierre. Así que tenga en cuenta que la respuesta acaba de dar eso y tenga en cuenta que cuando está mirando preguntas de opción múltiple, la respuesta probablemente se relacionará más con el proceso de cierre. Aunque también estamos hablando de estados financieros. Entonces, algunas preguntas múltiples, preguntas de opción múltiple se pueden responder en ese formato simplemente sabiendo en qué tema estamos, esa probablemente será una de las cosas relacionadas que estarán allí. Así que en realidad es el balance de prueba posterior al cierre. Y sabía que dije que los estados financieros son el tipo de objetivo final. Y son realmente el objetivo final. Pero luego está el objetivo final de limpiar la tienda. Así que es algo así como, si tienes un concierto o algo así, el concierto real es el evento principal. Ese es el objetivo final de generar ingresos al realizar el concierto. Y luego, después de que termine el concierto, tienes que limpiar todo. Que limpiar todo es realmente lo final del ciclo, pero realmente está ahí para prepararse para el próximo ciclo. Y el evento principal es una especie de concierto. Y aquí el evento principal son los estados financieros, pero no es realmente la respuesta porque tenemos que limpiar después del estado financiero. Y ese va a ser el balance de prueba posterior al cierre que hará eso. Eso es lo último que tendremos, después de las entradas de cierre. Nos quedaremos con un saldo de prueba posterior al cierre que tiene solo cuentas temporales de ceros, que luego estarán listas para que avancemos en el próximo periodo de tiempo. Así que una vez más, respuesta final. El paso final del ciclo contable es el balance de prueba posterior al cierre.